¡Suscríbete! Este momento en el que todos pasamos por la vida en el que no sabemos si la verdad es que vale la pena vivir o no, entonces hay que discernir sobre eso y pues yo tuve ese momento de inquietud y quise plasmarlo pues en la pantalla, este pues iba a ser un cortometraje pero no sé por qué mientras lo estaba realizando pues sentí la inquietud de experimentar y la verdad es que muy contento con el resultado, muy contento con todos mis compañeros y agradecido con todas las personas que me apoyaron Y ahora vamos a escuchar a Leslie que también nos presentaste hoy, un trabajo muy interesante Leslie Pues sí, mi cortometraje se llama El único fotograma que trata mucho sobre cosas que yo he vivido o que tal vez pues sí con sus licencias creativas pero que sí he sentido Y trata mucho sobre una chica que vive gracias a la fotografía y no económicamente hablando sino sentimentalmente también, este me quedo muy satisfecha con lo que transmití Y de este lado tenemos a Alan que hoy también nos presentó uno de sus trabajos con su sello característico, Alan le encanta el terror y hoy nos llevó a esos espacios, Alan Así es profe, yo presenté el cortometraje Trastorno del Sueño que va pues de una chica que cada noche le has hecho una sombra antes de dormir Y pues me siento pues orgulloso de mí de haber llegado hasta aquí, de presentar el cortometraje no solo a mis compañeros sino también a mi familia y al público Y pues muy agradecido la verdad, también debo de reconocer como han dicho mis compañeros de que debo de corregir errores por ahí en el cortometraje Pero pues son errores que se aprenden ¿no? finalmente Recuperó la conciencia justo antes de abrir los ojos Y finalmente Daniel, Daniel ustedes lo van a reconocer, apareció a cuadro por ahí en varios de estos trabajos y también estuvo involucrado en áreas creativas, de staff Dani Pues fue una experiencia muy padre estar delante de la cámara y detrás fue algo muy increíble porque te das cuenta de los dos lados del cine Colaboré con los cortos de La Maltos y La Dama Lutada, solo quiero agradecerle al profe por esta oportunidad Porque aquí en San Luis no se había dado estos cursos de cine y fue muy bonito, gracias profe Gracias a ti Dani, gracias a todos, a la espera como ya lo escucharon de que esto sea solo el principio Sea solo la punta de lanza de todo lo que viene adelante con el trabajo cinematográfico a realizarse aquí en San Luis Potosí Mi nombre es Daniel Portillo Rosales, también conocido como core y servidor del universo Estén más atentos a qué es lo que ocurre en San Luis Potosí Gracias a todos